Compas, esto es urgente, debido a que comunidades indígenas de Aldama fueron atacados por un grupo de hombres el día de ayer, 2 de octubre a las 6 de la tarde. Fueron atacados con armas de alto poder en comunidades otsiles del municipio de Aldama, que se encuentran en la zona montañosa a escasos kilómetros del poblado de Santa Marta, Chenaló. En información de Cuadratín, Chiapas, los constantes disparos obligaron a los pobladores de Suchén, Tabac, Cotzilam, Tetzepochtitl y Cocó a esconderse en la zona alta de esa localidad, en donde se encuentran durmiendo a la intemperie sin comida, medicinas y mantas para protegerse del intenso frío y la lluvia que se registra en esa región, mientras que pobladores de Aldama se resguardaron en sus viviendas por temor a hacer alcanzados por las balas de las armas de fuego. Habitantes de Aldama explicaron que los disparos primero fueron con armas de fuego de bajo calibre que iniciaron entre las 5.30 de la tarde y las 6 de este día, del día de ayer martes, perdón. Conforme pasaron las horas, las ráfagas se incrementaron así como el número de calibre de las armas ante la presencia de corporaciones policíacas. A las 8 de la noche, los habitantes de Aldama aseguraron que las detonaciones se escuchaban como cañonazos, por lo que se resguardaron en sus viviendas para no ser alcanzados por una bala perdida. Lo más triste es que estén, bueno, que la policía lo estén haciendo cuando está la policía, es en ese momento cuando se realizan los disparos. Nos hacen pensar que el mal gobierno los manda para que ellos también colaboren en la agresión. Esto es bien importante en esta denuncia. Refiero a uno de los pobladores que pidió el anonimato ante represalias. El municipio de Aldama y la comunidad de Santa Marta, perteneciente al municipio de Chenaló, mantiene un conflicto territorial que data desde 1975. Indígenas de Santa Marta reclaman al municipio de Aldama 60 hectáreas de tierras comunales. De acuerdo a la última reunión que sostuvieron, el pasado 25 de septiembre con funcionarios menores del desgobierno de Chiapas, los representantes de Aldama dejaron en claro que el secretario de desgobierno, Carlos Mario Culebro Velasco, este pariente del nefasto de Velasco, y que este cabrón de Culebro hizo y deshizo también en el Issste durante la época sedillista, dijo que no se rubicarán y aceptarán que los indemnicen por las 60 hectáreas que les pretenden despojar a pobladores de Santa Marta, Chenaló, y advirtieron que están dispuestos a defenderlas con su propia vida. Compa, lo están buscando confrontar, están buscando confrontar a estas comunidades, pero también con ayuda de grupos narcoparamilitares. Sabemos que ahí anda paz y justicia en esa región. Por favor, vamos a emitir una alerta para estas comunidades que se encuentran desprotegidas, tanto la de Aldama como la de Chenaló. Les mando un fuerte abrazo y vamos a estar al pendientes, porque el mal gobierno lo que busca es que desaparezcan para que entren el extractivismo, que entren las empresas alemanas, las españolas, las francesas, porque hay mucha, mucho mineral precioso, entre ellos el uranio, que buscan para las armas, para los celulares y para los proyectos, entre comillas, espaciales, entre otras cosas. Les informamos, compas, que estamos en alerta máxima. Saludos, compas.